Cámaras de vigilancia de un centro comercial ubicado en la parte céntrica de esta ciudad de San Francisco de Macorís captaron el momento en que dos mujeres sustraen cartera del interior de un carro de compras conteniendo la misma documentos personales y más de 7 mil pesos en efectivo. Según se aprecian las imágenes, las dos mujeres persiguen a la mujer por los pasillos simulando comprar y en descuido sustraen el monedero e inmediato suspenden la compra y emprenden la huida. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulin.